Invitada, señora Vicky Casaurán, estuvo usted hace poquito, estuvo viendo la película, estuvo en el shanket de esta película y hay una actriz, joven actriz ella, que nos visita y es Rocío Hernández, a quien la recibimos con un fuerte aplauso, aplauso, bien, vamos, ¿cómo la viste Vicky y a Rocío? Muy bien, es la revelación de la película, porque nosotros a Adrián Enzuar ya lo conocemos, a Adrián nosotras ya lo conocemos, 30 Noches Convixes de la película, pero ¿quién interpreta a la hija del personaje de Adrián Enzuar y de Pilar Gamboa? Rocío. ¿Qué tal Rocío, cómo va? ¿Todo bien ustedes? Muy bien. Gracias por recibir. Vos sabés que ahora que está muy bien elegida, digo, no solamente por tus dotes actorales. Sí, sí, que se parece. No, se parece. Tiene, tiene. Me dijeron que quedamos bien de hija. Un aire Pilar Gamboesco, suarisco. Sí, sí, totalmente. Puede ser porque tiene así como la piel blanca, el pelo castaño. Sí, flequillito. Ahora me conté flequillo como ella en la película. Es verdad. ¿Cómo fue la elección del casting? ¿Te llamaron directamente? ¿Tuviste que hacer como cualquier hija de vecino? ¿El casting? No, sí, un casting, digamos. Pero cuando te llaman para el casting, perdón, pero no soy del ámbito. ¿Sabés que es para la película de Suar o no se saben esas cosas? No, esta vez sí, pero me ha pasado otras veces como, ese es un casting de algo de, no sé, Amazon X o una plataforma, pero no saber ni qué era, ni nada. Claro, ni la temática, ni nada. Sí, no, nada. No, y esto igual es para una película de Suar, de la hija, no sabía quién era la madre, digamos. Y sí, casting, yo estaba afuera y lo hice self-tape, o sea, me grabé en mi casa con mi mamá. Bueno, decís afuera, decís en el patio. No, estaba en Estados Unidos. ¡Ay, qué canchira! Sí, estaba viajando, y no, lo hice allá afuera, en la imagen de la película. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la película. Bueno, Vicky nos ha hablado y contado y estuvo ahí. ¿Se parece o no se parece? ¿Ves? ¿Se parece? Es la hija. Es la hija, chicos, por favor, es la hija no reconocida. Mirá que Pilar, bueno, fue mamá hace muy poquito. ¿Qué es? Sí, nada, Pilar. Sí, basta, Pilar, porque viste, me viene haciendo un serie. ¿Quedó pasar hace poco o no estaba de...? ¿No estuvo dos veces? Hice la película. La pandemia tuvo un hijo y después tuvo... Cuando estaba en Petróleo, que yo la fui a ver en Petróleo, estaba... Ah, vos viste al Carly con Panza. Sí, 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 al Carly con Panza, exactamente. El personaje. ¿Y cómo fue trabajar con ellos? ¿Habías trabajado ya con...? No, nunca. Espectacular. Para mí era una dupla genial. Ella, yo la había visto en Petróleo, y me dijeron, Pilar Gamboas, tu mamá, y yo... ¡Amigas! ¡Pilar es mi madre! Muerta. Y él, bueno, obvio, miles de películas, series, todo. Me parece graciosísimo lo que hace. Eso y de repente llegar ahí, estar haciendo una escena con los dos y tentada a más no poder, porque son muy graciosos. O sea, cada uno en su estilo, ¿no? Pero como me parece que son dos personas muy profesionales y con mucho oficio y que saben mucho lo que hacen, y yo estaba como... Vamos, acá en la escena. ¿Y cuál era tu desafío para vos? ¿Cuál fue el desafío en hacer esta película? Yo creo que la historia, viste, como es de ellos dos, pero sobre todo del personaje de la loba, ¿no? Como que está muy centrado en el personaje de Pilar. Y bueno, es un poco... La hija es el puente entre los dos personajes. Me parece que era como... Esos personajes que tenés que ser lo más natural posible, y me parece que formás un vínculo re lindo con Pili. Y cuando formás un vínculo por fuera de la escena, después cuando llegás ahí está todo como más... Totalmente. El terreno muy allanado, ¿viste? Sí. ¿Mucho ensayo tuvieron? No, no. Yo había vuelto... Creo que un sábado volví de Jujuy, de filmar algo que estaba filmando antes, y tuve 10 días acá, y ahí fue prueba de vestuario, prueba de cámara, y después volví a viajar, y cuando volví de vuelta, el lunes empezamos a filmar, fue todo así. Ah, no, todo así. ¿Y qué te pasa? ¿Vieron que en Estados Unidos la película más taquillera en este momento es Trenbala, la de Brad Pitt? Sí. Y acá, 30 noches con mi ex, supera a Trenbala la película de Brad Pitt. Digo, ¿qué te pasa con esto, con enterarte que está yendo todo el mundo al cine, que están disfrutando la película, te escriben por redes, ¿tenés algún feedback? No, alegría total. Primero por el cine argentino, y porque la película que hicimos que se hizo con un montón de amor, un montón de profesionalismo, todo, la estén viendo tantas personas, y después, mensajes en Instagram, alguno que otro, y después de mi familia, mi abuelo, Rocío, la vieron 60 mil personas. Ay, qué lindo. Y te mandan las cifras y todo. Sí, todo. Mi abuelo siempre me manda en esas cosas, las noticias, ¿viste? O para él, o para él, o que yo ya hice, y yo ya sé, y él me lo manda por WhatsApp. ¿Y cómo fue verlo a él de director? Porque es director, actor, el desafío de él, de desdoblarse de alguna manera. Sí, y bueno, en las escenas que él no estaba, por ejemplo, en las escenas Pili, yo solas, ponele, y él desde el otro lado y después por ahí escenas juntos y así, y terminábamos corte y él como que se iba y yo me quedaba ahí esperando a la solución. A ver si había otra forma. Sí, sí, sí. Claro, generalmente, si el director es, o si hay tiempo, por ahí muchas veces te muestran la escena, pero si no, no la ves la escena. No, no, no seguís. Acá, en este caso, Adrián era el actor y el director, entonces tenía permiso seguramente para ir a verla. Me acuerdo mucho de una escena como en escalera con él y él estaba yo como un escalón arriba y estábamos ahí haciendo la escena, como que terminaba y era como así, como iba bajando de la escalera al monitor y yo me quedaba ahí en la escalera de la facultad esperando. Claro. Pero no, re bien, re bien. Cuando ves la película en el cine, te sorprendés mucho, te podés, mientras actuás, ¿te imaginas cómo va a ser la peli y de repente o es todo nuevo cuando te sentás en la butaca? Primero me encanta ver todas las escenas que no vi, o sea, las que no fui parte porque las lees y después de la lectura hasta que sale la película que pasa un montón de tiempo, ¿qué no la ves? No, nada. Entonces, muriéndome de risa con Elisa Carricajos, Jorge Suárez, todo muy gracioso. Tiene caso, ¿no? No, muy gracioso, muy gracioso. Y después de mí misma, no sé, es raro verse a uno, ¿viste? No sé, así camino, ¿viste? No solo en la actuación, como que ves cosas en vos que dices, ay, así hablo. Seguramente en casa por ahí hay algún chico o chica mirando y decir, pero para, 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 yo 30 días con mi ex no la vi, pero entrelazada, sí, que también es un horror. Claro. Ahí estuviste en la primera y la segunda temporada. No, solo en la segunda. Solo en la segunda. Sí, en la primera no, así que no. No mirá en la primera, veá en la segunda. No, al revés. No, tienen que ver la primera para entender la segunda. Por supuesto, pero una gran superproducción además. Sí, increíble. Con actores durosísimos y actrices. Sí, yo vi la primera temporada del año pasado que salió porque tenía a unos conocidos actuados, Caro, a un par más conocía y me pareció increíble que sea una producción argentina, como es muy mágico todo y es un mundo de fantasía hermoso. Ahí está la foto. Y nada, este año hubo casting para la segunda temporada y ahí audicioné y bueno, se abre todo un mundo nuevo en la segunda temporada que es de otra época, digamos, y fue muy divertido hacer, nada, todos peinados, esos vestuarios muy espectaculares. ¿Cuándo empezaste a actuar? ¿De chiquita? En el colegio. porque es muy grande. Así como la vende de 74 años. No, tengo así, digo en otro cuerpo. No, no sé, siempre en el colegio me metía en los concerts, qué sé yo, y después empecé comedia musical a los 15 afuera. ¿En dónde? En el patio otra vez. También en el patio en mi casa, llamaba unos amigos. No, en un lugar que se llama Musical Moments, empecé a hacer comedia musical y ahí empecé a decir, ah, creo que me gusta y un día volví y le dije a mamá, creo que quiero ser actriz, probar, ser actriz. ¿Y mamá qué dijo? No, mi vieja sí, dale, te banco. En eso en mi familia siempre un amor, como me apoyaron un montón. Siempre apoyándote, claro. Nada, apoyándome en mis decisiones porque veían que era algo que me hacía feliz. Claro, sí, 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 que estabas decidida. Sí, yo creía. O sea, hoy miro para atrás y digo, no entiendo en qué momento dudé, pero en ese momento fue como, bueno, vamos a probar y me metí en la una hacia la licenciatura en actuación y a la par hacía clases de canto, de baile, porque siempre me gustó todo lo musical, digamos, y bueno, así seguí. Y así empezaste. O sea, trabajar empezaste cuando ya habías terminado el colegio. Sí, no, en el colegio no, solo obras, diversión, juego. ¿Y cómo elegís los trabajos? Digo, ¿te presentás a los castings y lo que sale lo agarras todo o tiene que tener algo que te atraiga o por el guión o por el elenco o por la plataforma en la que se va a emitir? hasta ahora en el momento, bueno, primero que tengo la posibilidad de estar con representante que eso te abre un montón de caminos a castings más privados o que buscan un perfil específico, entonces, te hallan un poco el camino. ¿Quién es tu representante? Se llama Javier Furgan. Sí, lo conozco. Lo amamos. Le mandamos besos. Le mandamos un beso. Y no, bueno, sí, casting, hasta el momento, por ahora, de lo que venga, digo, no es una industria fácil de entrar como un círculo que hay que... Ir trabajándolo y entrar, claro. Sí, sí, no es que de nada o yo me llegan y yo... No, medio lo que venga y por suerte, la verdad es que aparecieron cosas muy lindas para mí de las cuales estoy muy contenta y súper agradecida. Night Sky. Night Sky. ¿Qué es eso? Contanos, porque ahí trabajaste con algunos grosos. Tranqui. Tranqui. O sea, los otros estamos hablando de grosos de Argentina pero estamos hablando de otros grosos. Night Sky es una serie de Amazon que salió este año que la pueden ver que es muy espectacular. A ver si la música... La quedamos un poquito. No, no, es muy espectacular. De acá de Argentina está Julieta Silberber, creo, ¿no? Sí, le mandamos un beso también. Sí, la queremos a Juli. Y hay unos protagonistas ganadores de Oscar por ahí, ¿no? Contanos un poquito. Y Night Sky fue un proyecto que el año pasado a principio de año, o sea, medio post pandemia, en febrero me mandan un casting y me dicen es para una serie de Amazon dirige Campanella. Ajá. Buenísimo. Y dice, no, no quiero. No, no me interesa. ¿Ganador del Oscar? ¿Quién? No, tranquilo. No interesa. Y bueno, hice una audición así en mi casa, self tape grabado y en una escena en castellano y en inglés, pero yo no sabía que era para algo de afuera. Ah. Y después a las dos semanas me dijeron, ¿tenés callback por Zoom? Pero era como la última instancia. Bueno, dale. Y ahí estaban, eso, hicimos el Zoom y estaban los yanquis, digamos, Campanella, Juli, que ya había sido seleccionada como Estela, el personaje. Y bueno, hice el Zoom ahí, me acuerdo que estaba grabando otra cosa y me encerré en el baño de la casa donde estábamos grabando. Un chico de iluminación me puso una luz y hice el casting ¿Qué nervios? ¿Hiciste el baño? Sí, sí. Qué estrés. Y bueno, a los cuatro días me dijeron, quedaste. Me dijeron, es una producción de Estados Unidos y la protagonista sí se pise. No, claro, es como... Y no, delirio, y ahí en ese momento no iba a ser él, J.K. no iba a ser y después, bueno, lo tomaron a él. ¿Cómo te dicen si quedaste así? No, me estaba... Te dicen... ¿Qué? Sí, no, fue un mensaje de WhatsApp, eché noticias, en un momento se llamaba Light Tears, después le cambiaron el nombre, quedaste y le dije, mentira, ¿qué te creo? No, no revisabas el WhatsApp. No, no, le dije, no te creo, llamame. Claro. Le dije, y me llamaron ahí, me dijeron, sí, sí, quedaste, y yo como, no sé, esos momentos que recibí esas noticias que esperaste... ¿Por qué me salió de WhatsApp, para mí? Sí, me estás mintiendo. Claro. Y no, no, y ahí me llamaron. ¿Dónde fue el rodaje? El rodaje fue en Chicago, que ahí fue donde casté para la peli, de su ar, estando allá. Fue en Chicago, tres meses y medio, después volvimos diez días acá y después diez días en Jujuy. Ahora, fíjate, Está haciendo un trabajo, castea para otro, porque este es el laburo del actor. Sí, estamos en el medio de un rodaje y tenés que castear ese día, como hizo ella, se encerró en el baño, lo hizo, literal. ¿Y cómo fue vivir allá? ¿Cuánto tiempo? ¿Fuerán rodando en otro lado? ¿Es muy diferente? Sí, sí, no, o sea, fueron tres meses y medio, fue mi primera experiencia de vivir sola, digamos, afuera en un lugar, o sea, sola, sola, digo, estábamos a dos cuadras con Juli, que nos hicimos tipo, familia. No es divina, Julieta, por favor. Ella es todo muy graciosa y bueno, literalmente éramos una familia, porque éramos las únicas argentinas y culturalmente son muy distintos allá, laburaban muchas, muchas horas, primer día de rodaje, 16 horas, así, tú, pide una, y yo como, ah, bueno, así arranca, y yo decía, nosotras no venimos todos los días, porque, viste, los actores, actrices, depende, hay días que vas toda la semana, o sea, hay veces que vas una vez a la semana, por ahí, depende de las escenas, pero los técnicos están todos los días y yo decía, no sé, ¿qué hacen? ¿se mueren? ¿Cómo hacen? Y después, bueno, no, una experiencia espectacular, después el rodaje, sí, bueno, es una industria muy grande, como unos galpones gigantes, unas escenografías, como unos sets armados increíbles, buenísimo para conocer, el catering, el catering era muy grande, eso es algo muy importante para el actor, uno llega a rodaje y pregunta, ¿dónde está el catering? el catering era un super, era como un supermercado, ¿cómo? No, pero tipo, de la cantidad de cosas que tenía, ¿entendés? O sea, variedad, así vegano, vegetariano, carnito, todo, 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 ¿y tenías una persona que te acompañaba? Bueno, todo, sí, te acompañaban, que a mí esas cosas, a veces yo no sé cómo hacer, viste como, tranquilo, o sea, yo me arreglo, yo me arreglo, ahí vemos foto con Juli, ¿dónde es esa foto? En el lago, en Chicago, que es enorme, es como un mar, todo lo que se veía atrás, eso es como, o sea, cuando les tocaba tiempo libre, ¿qué hacían? Toda la ciudad recorrimos, ah, eso te iba a decir, fueron a ver a los Chicago Bulls, fuimos a ver, no, fuimos a ver a los Bears, fútbol americano, no veo fútbol americano, pero bueno, estamos ahí en la cancha, pero estás ahí, Bears, o sea, y fuimos a ver béisbol también, ahí está, el deporte que acá no agarraríamos un palo del béisbol, pero aparte, no es tan divertido, no, no es divertido, me parece que es todo lo que pasa alrededor del béisbol, ¿no? Sí, poder pedirte una cervecita, comerte una hamburguesa, sí, sí, es más, pero para ellos también, o sea, es más todo el programa alrededor que el partido, sí, como que, es aburrido el béisbol, ¿presta atención a la gente o está? No, qué raro, te juro, no presta atención a la gente, no es como el fútbol, aparte, las dos en cualquiera, ¿y cuándo viene el gol, no? Sí, yo no sé, yo lo estaría entendiendo, ¿qué está pasando en los puntos? Tranqui, yo tampoco, pero sí, recorrimos toda la ciudad, en bicicleta, mucha bicicleta, y nos hicimos la membresía de bicicletas de allá de la ciudad, y recorrieron todo, claro, no, los días de robaje súper intensos, pero después también teníamos muchos días libres, y bueno, tres meses y medio, es un montón de tiempo, y aprovechamos y recorrimos, es hermosa Chicago, increíble, volvería, y de Chicago a Villacrespo, porque estás en el NUM, ¿no? Chicago a Villacrespo, sí, eso podría ser la tapa de la revista, de Chicago a Villacrespo, en general te ponen al revés, te ponen del barrio a... Claro, Villacrespo a Chicago, parece como que baja de nivel, no es así, no es así, en absoluto, no, sí, estoy haciendo una obra que se llama Las medidas, en el Teatro NUM, los sábados a las 20, 30, por si quieren venir. En un teatro ahí en Velasco. Sí, Ramírez de Velasco. Y muy divertido, veníamos ensayando desde marzo, fue un proyecto que tratamos de empezar en pandemia, con ganas de actuar, viste, como todos encerrados, y dijimos, hagamos una obra, y después pinchó. ¿Con quiénes, con esa hagamos? Con Pachu, que es mi compañero, y Tomás Landa, que fue el que la escribió, y dirige, y bueno, después de la pandemia pinchó, yo me fui, bla, bla, y este año, a principio de año, me dicen, ¿estás para hacerla? ¿La hacemos? Dale. Y bueno, arrancamos a ensayar, y estrenamos hace dos semanas, y muy divertido, la respuesta de la gente fue increíble, o sea, porque ensayás tanto tiempo, que de repente decís, ay, es malísimo lo que estoy haciendo, pero ese es en el momento, que necesitas el público. Claro, y empezamos la función, y te juro yo en un momento, como internamente estaba, ¿qué está pasando? ¿Viste? Porque empiezo doblando ropa, y estaba como, por dentro me sentía, no sé, Nico Vásquez, ¿entendés? Como teatro lleno, la gente tallada de risa, y yo decía, no entiendo qué está pasando, pero bueno, fue espectacular, y la paso bárbaro haciendo teatro, me encanta. Bueno, eso te iba a preguntar, digo, no tiene nada que ver, seguramente el trabajo, en la producción de Chicago, con el de Teatro Independiente. No, no, y sí, como sigue siendo una, y ahí actuando, y las ganas de actuar, y hacer teatro, o algo audiovisual, y, sí, más que nada, las ganas de actuar, pero bueno, es muy distinta la experiencia, de estar frente a una cámara, que estar en el teatro, ahí en vivo, con la gente respondiendo, en un momento. ¿Qué días vas en el teatro? Sábados, a las ocho y media de la noche. Y para quien no la vio, como nosotros, por ejemplo, ¿de qué se trata? Es una pareja, muy particular, muy tóxica, que se trata, es como, ya es tragicómico, del contraste, entre el trato de ellos, y las cosas que se dicen. Ay, ¿cómo saben de nosotros tanto? ¿Cómo ellos que se odian, pero están juntos? Somos muy tóxicos. No, pero me parece, como que hay un montón de obras de pareja disfuncionales, o donde se trata eso, pero me parece que lo que hizo Landa, escribiéndola, es muy particular, como la forma de hablarse entre estos personajes, y lo que tiene particular la obra, es que todos los sábados, hay una escena, que sumamos a alguien a la pareja, como que viene un invitado, o invitada, y todas las funciones se salen distinto, y es totalmente improvisado en ese momento. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me parece, sí, que siempre va a ser distinto, y siempre, la primera función, vino una que, pum, body, y ya quería ser vedette, y nos, como toda una propuesta así muy loca, y la segunda función, vino un amigo nuestro, que hace improvisación, está en Simón Die, y trajo una, como un psicópata muy gracioso, y bueno, siempre se forma algo nuevo. Claro, que yo al principio, cuando los chicos lo plantearon, va a haber una escena improvisada, y le dije, no, yo no voy a hacer esto. Yo no me voy a arruinar la carrera, yo me, no, yo me bajo de este movimiento. Aparte, ¿en qué momento es la improvisación? ¿Ustedes saben? No, en un momento, eso lo tienen programado. En un momento, él plantea, sumar a alguien a la pareja, con el personaje, como tratando de salvar la relación, y, y ahí aparece el personaje. Y después, no, y eso, y más adelante en la obra, en un momento aparece, dura una hora, una hora y cuarto, tampoco a las dos horas, cada vez viene a alguien distinto, que está buenísimo, porque eso también renueva, mis amigas me decían, tengo que ir a todas las funciones, amiga. Claro, claro, muy gracioso. Pero está bueno, y me parece que es una propuesta también particular, digo, habiendo tantas cosas ya hechas, como proponer algo distinto para el espectador. Y habiendo tanta, tanta variedad, como decimos, la carterera nuestra, que tiene tanta, pero tanta oferta. Sí. ¿Proyectos? Mirá, mirá que todo lo que acabas de hacer, vos le preguntás proyectos. No es una tapiba todavía. ¿A la una llegaste a ir al final? Sí, hice cinco años. Ahora, esta semana, hoy tendría que estar cursando ahora. No, bueno, está perdón. O sea, seguís ahí. Sí, o sea, hice hasta la pandemia incluidas, esos cinco años los hice, y el año pasado, por suerte, tuve mucho trabajo. Ah, pero ya hiciste un montón. Sí, no, me falta un año y medio, o sea, me faltan muy pocas materias, pero bueno, ojalá siga saliendo mucho trabajo. Pero ahora este cuatrimestre, como uno, viste, hace esto, casting, casting, pero después hace sí, no, si no y nunca sabe, y me anoté en un par de materias, así que el viernes curso. Bien. No, me encanta, Después veremos si la podemos seguir. Después vemos, sí, bueno, esto es un casting. No te vamos a decir para qué, pero bueno, te estamos evaluando. Te estamos evaluando. Pero sí, no, me encanta tomar clases, o sea, mientras pueda seguir tomando, todo este año tomé, o sea, la par de entrelazados, hice, hago clases y me encanta. ¿Y la respuesta de entrelazados? Y todavía no. Bueno, la primera temporada le fue muy bien, eso quiere decir que, es un público muy fiel, generalmente, cuando va bien. Digo, la primera temporada fue muy buena, muy exitosa. ojalá la vaya Álvaro, y me parece que la gente se va a sorprender un montón con la segunda, para mí no van a esperar ni a palos lo que se viene. Y no está bueno. La vendí un montón. O sea, que proyecto no hay, si seguís haciendo casting, o tenemos algo, no podemos contar. No se puede contar. No, no, pero es muy así, todo el tiempo, como casting, sí, no, esperando, y yo, que soy ansiedad, multiplica. Qué difícil manejar eso, Porque es como, no puedes planificar, es mucha incertidumbre. Yo al principio, yo soy bastante estructurada, bastante, y al principio era un estrés, ¿viste? Como, no sé, como de tener rodaje, y tenía la facu, y tenía que rendir un parcial, y yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago un estudio? Y en verdad, después aprendí como, cuando tenés rodaje, te concentrás full ahí, y estás muy presente ahí, y como que vas a ir midiendo por momentos, ¿viste? No va a ser todo tan lineal, ni tan rutinario, para nada, pero bueno, es un aprendizaje. No, si es algo que no es rutinario, es la vida que elegiste. Para nada. No, no, igual cada vez me gusta más, y se va aprendiendo, y también es un poco, como siempre pienso, como un aprendizaje de vida, porque la vida es así, no sé, que todo el tiempo te va a ir sorprendiendo, y te das cuenta que es imposible estar en una rutina, cualquiera sea, pero bueno, aprendiendo. Muy bien. ¿Redes sociales le das importancia? ¿Estás ahí? Tengo Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Roche Hernández 1. Roche Hernández 1. 1, y porque Rocio Hernández somos muchas. Bien. Y no, sí, uso un montón Instagram, pero normal, no sé que sería mucho o poco. Claro. No sé que es normal. Yo me asusto cuando ve la cantidad de horas que está. No, suba. Usted está 38 horas al día. Con razón. Con razón. no, yo tengo un timer igual que me avisa, medio ilusa, a los 40 minutos. Si usé 40 minutos Instagram. Ah, sí. O sea, para lo que hay gente que lo usa por ahí dos horas por día. Ah, yo me lo tendría que poner. Ah, qué bueno, se lo voy a tener que hacer porque se me acaban los datos enseguida. No, pero por lo menos a veces decís, bueno, no me va a pasar. porque de repente te diste cuenta y estuviste ahí scrolleando porque las historias no se dejan de pasar. Sí. Pero no, sí, subo, bien entrelazados, posteo. Claro. Oye, ¿posteaste que estabas con nosotros, Rochi? Sí, puse hoy a las 3 en Canal de la Ciudad. Ah, muy bien, está perfecto. No, está bien, la verdad, tenemos cortita. Saquemos una foto y la vamos a subir. Ahora vamos a sacar una foto y la vamos a subir. Rocio, muchas gracias por visitarnos. Gracias, placer. Y mucha mer en todo, en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que se viene. Recordemos el horario y día de función. Sí. Lo último. A cámara, a cámara, a cámara, sí, esa cámara 3 es suya. Sábados 20, 30 en el NUN, estamos haciendo las medidas, vengan a disfrutarlas. Muy bien, la de pedimos. Gracias. Aplausos, qué bonita. Ok, ok, ah, que lo diga ella. Usted sabe que este programa se llama ¿Qué pretende usted de mí? Primero le podemos preguntar, le podemos preguntar, ¿qué pretenden de vos? Uy, ¿ah, esas preguntas? ¿Así termina? ¿Tiene chancha? No, no estaba, pero no estaba pensando. ¿Qué pretenden de vos? ¿Quién puede escuchar la respuesta? ¿O qué crees que pretenden de vos? ¿Quién? No sé. ¿Mi mamá o la gente? Lo que vos quieras contestar. ¿O vos misma de vos? No, yo misma de mí me pretendo muchas cosas. Bueno, yo misma de mí. Yo misma de mí, primero ser buena persona. Antes que todo. Es muy mala persona, quiero que lo sepan. No soy buena, no. No, no, ser buena persona y hacer lo que amo toda mi vida. Qué linda. Qué bueno, qué bueno. Y ahora sí, para irnos a la pausa, tenés que decir, nos vamos a una pausa en esto que se llama ¿Qué pretende usted de mí? Te van a hacer el primer plano. Primer plano, ¿eh? Acá, primer plano. Casting de conductora. Es un casting de conductora que estamos haciendo. No sería buena conductora. Ahí está. ¿Qué pretende usted de mí? Sí, ahora va a ir la cámara a vos y ahí está. Ahí está. Vamos a una pausa en esto que se llama ¿Qué pretende usted de mí? ¿Yo digo eso? Sí. ¿Me voy a dar la vuelta? No, lo que vos quieras, vamos a una pausa. ¿Nos vamos a una pausa en esto que se llama? Ahí va. Nos vamos a una pausa en esto que se llama ¿Qué pretende usted de mí? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!